O sea, si tenéis la oportunidad de tomarlo, tomarlo lo más. Si vais condenado. Yo he estado más de apoyo, así que Félix y Dás, traten de ir a la ofensiva. Dale. No, que Félix y Dás vayan más a la ofensiva. Roy, dale, buena, buena, buena. Ayolo, toma, ayolo, toma. Oh, puta, subí justo. Hay un rollo abajo, Kraken. Oh, rollo está. Dale, 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 dale. Rollo abajo. Rollo abajo. Y tú lo tomo el mota. Y ahí lo maté, lo maté. Y ahí está. Sí, 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 el colo que hizo. Algo viene por ahí abajo, cuidado, el mota. Cuidado, Blas, está tirando muchas bombas arriba. Sube nomás, sube, 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 sube. Ah, ya. Eh, lo maté, lo maté. Buenas, pero... Listo, 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 listo. Luego localizo. Chisto, madre. Ah, chucha. Ah, chucha. Está el pipa. Va, va subiendo, va subiendo. Sí, sí, sí. Ahí no maté el pez. Uy, mi eco no. Está rollo abajo, cuidado. Tomá el pez, cuidado. Sí, me voy para acá. Dale. Ahí hay alguien que está esperándome. Ahí hay alguien abajo. Dale, 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 dale. Dale. Bien. Dale, metan presión nomás ya. Está bien el cargatinta, está en medio, cuidado. Bien, el rodillo subiendo para acá. Con el Kraken. No, no, no lo revienten, no lo revienten. No, no, déjala ahí nomás. Ellos están desesperados por tomarlo. Vale. Sí, 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 está en la pared, está en la pared. Detrás del pez, cuidado, lo va a tomar. Mátenlo, mátenlo. Listo, ganamos. Buena. Puede ser feo, bueno. Los feo squid han ganado. Foto, 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 foto. Pájolo,úa. ¿Pájole? ¡No! Pájole. ¡No! ¡No! Gracias.